Ayer fue invitada, el gobierno fue invitado a la Asamblea Nacional de Fede Cámara. Hace muchos años que no nos veíamos las caras con Fede Cámara. Y la vicepresidenta me preguntó a mí, ¿tenemos invitación para la Asamblea General de Fede Cámara? Yo le dije, me parece muy bien, vamos a asistir, vamos a llevar un mensaje de diálogo, un mensaje de entendimiento, un mensaje de reconciliación, un mensaje de trabajo productivo por Venezuela. Y fue lo que hizo la vicepresidenta ayer. Tremendo discurso, se lanzó. Nuestra vicepresidenta ejecutiva ante Fede Cámara, la felicito. Y pido para ella un fuerte aplauso de reconocimiento. Buen discurso. Ahí el único que puso la nota discordante fue un cura, no sé el nombre que tiene, el cura que fue para allá. Fue el único que puso la nota discordante. Cuando todo el mundo está hablando de producir, de unirse por Venezuela, de superar la crisis económica, de generar riqueza. Viene ahí un cura, no sé quién es, no lo conozco. Totalmente desconocido, invitado también especial. No sé si es un monseñor, un obispo, no sé. Y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien fue embajador aquí en Venezuela. Una carta que era un compendio de odios, de veneno, de rencillas, de casquillo, de cinismo. Una carta verdaderamente llena de odios, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fede Cámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Ah, explícalo Pietro Parolin. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mando una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. ¿Qué tiene que ver tú? Descompensó totalmente el ánimo. La vicepresidenta presente allí, viendo ese desastre y esa basura que envió Pietro Parolin. Supuestamente, no me consta que él la haya enviado. Dice el que le envió una carta. Yo solo me pregunto, creo que no. Que Pietro Parolin tiene mucho trabajo en Roma. Él es el canciller del Vaticano, el canciller del Papa. Tiene mucho trabajo en el mundo para estar preocupándose por una reunión de un grupo de empresarios venezolanos que se llaman Fede Cámara. No creo, de verdad, que le haya escrito él. De verdad. Y con todo el odio que había ahí, y todos los ataques, y no creo, no creo, de verdad no creo. Y nuestra vicepresidenta respiró profundo, tomó un vasito de agua y se ha lanzado un discurso de altura. Llamando a la unión, al trabajo y a la producción entre los venezolanos y las venezolanas. Lo que importa es que nadie nos desvíe de ahí, que nadie nos saque del centro. No importa las diferencias ideológicas que tengamos, políticas. No importa que tú seas aquí, seas por allá o seas más que allá. Lo que importa es que en esta etapa los venezolanos estemos unidos, superando la pandemia, enfrentando la pandemia y trabajando para producir, 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 hacer florecer a nuestra hermosa patria. Qué hermosa es Venezuela, de verdad. Muy hermosa. Producir, producir, producir. Que nadie se enganche al odio, que nadie se enganche a la intriga, a la maldad, a la mentira. No importa que se vistan con solos los demonios y los diablos. No importa que se pongan una sotana. No, no nos importa. No te enganches con los demonios, no te enganches con el odio. Vamos a engancharnos con el trabajo.